Buenos días, señores estudiantes, buenos días, señores directores también de tesis de este programa que tiene que ver con la auditoría de cumplimiento. La auditoría de cumplimiento es la comprobación o examen de las operaciones financieras, administrativas, económicas y de otra índole de una entidad para establecer que dichas operaciones se han realizado conforme a las normas legales, reglamentarias, estatutarias y de procedimientos que son aplicables. Además, esta auditoría de cumplimiento que vamos a revisar es una auditoría prácticamente innovadora. Si bien ha sido cierto, se ha estado empleando en otros tipos de auditoría, en otras clases, en otras modalidades de auditoría, como parte complementaria o auxiliar, ya que toda auditoría tiene obligatoriamente que hacer una comprobación de sus normas, nosotros la vamos a hacer a un lado, a separarla, para dedicarnos sólo a lo que es cumplimiento de la normativa de regulaciones. Por eso es algo innovador, ya que en nuestro país prácticamente no ha existido una auditoría de cumplimiento. Yo diría en Sudamérica inclusive, muy pocos casos se conocen de auditorías de cumplimiento. Al ser algo innovador que vamos a realizar en la Universidad Técnica Particular de Loja, por lo tanto, vamos a necesitar un poco de acompañamiento con cosas nuevas, con datos nuevos también, se van a estandarizar ciertas cosas, ciertos modelos, como es el informe, que lo hemos obtenido de algunos modelos a nivel de otros países, y prácticamente con libros de ayuda, como es el de Yanel Blanco, y las directrices para auditorías de cumplimiento, que prácticamente tienen las normas internacionales de las entidades fiscalizadoras superiores, la ISAI, que son emitidas prácticamente por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores, que es la INTOSAI. Prácticamente estas serían nuestras bases, nuestra bibliografía, para poder realizar lo que se llama la auditoría de cumplimiento. Como les digo, es algo innovador, por lo que necesitamos una explicación, yo diría, más detallada en cada punto que vamos a realizar. Si bien la información ustedes van a encontrar en muchos libros, inclusive diría internet, bibliografía, existe, existe suficiente material, pero sin embargo, en nuestro país hacer algo nuevo, necesitamos ciertas orientaciones para poder desarrollar bien el trabajo de titulación, que ustedes necesitan para poder obtener el grado de Ingenieros en Contabilidad y Auditoría. Vamos a empezar revisando los principales temas que nosotros necesitamos para este grado de titulación. Vamos a realizar lo que es prácticamente el capítulo 1 y 2 en estos videos, para luego hacerlo nuevamente ya con los otros capítulos. Ustedes van a obtener el título de Ingenieros en Contabilidad y Auditoría. Esta titulación de Contabilidad y Auditoría busca integrar a la sociedad profesionales altamente calificados en los ámbitos contable, financiero, auditor y administrativo, con una sólida formación humanística que garantice un desempeño eficiente, tanto de manera individual como en las organizaciones del sector público y privado. Si ustedes van a ser ingenieros en Contabilidad y Auditoría, qué importante hacerlo con un trabajo de investigación en algo innovador en nuestro país, algo que ustedes podrían ser prácticamente la partida para estos tipos de auditorías. A lo mejor sus modelos serán tomados para posibles auditorías de cumplimiento en el país. Eso es la importancia. Prácticamente ustedes van a empezar algo, van a innovar un nuevo sistema de auditoría. En el trabajo de investigación que ustedes van a realizar, lo principal, ¿no es cierto?, es que ustedes cuenten con la información necesaria para poderlo hacer. Sin embargo, para eso es obligación que ustedes se rijan por las normas APA, también el formato de presentación que lo da la Universidad Técnica Particular de Loja. Asimismo, que todo lo que ustedes hagan sea citado, para evitar que en el sistema que se utiliza para detectar si ha habido plagio, ustedes no tengan ningún inconveniente. Cuando hablamos de las normas de presentación de los trabajos de titulación, tiene la Universidad Técnica Particular de Loja, un manual, donde les da todas las indicaciones para que ustedes puedan hacer o seguir prácticamente el procedimiento de cómo realizar el trabajo de titulación. Ustedes van a encontrar en la página web, blogbiblioteca.utpl.edu.es, el modelo de presentación de tesis. De ahí ustedes pueden obtener la información de cómo realizar ese modelo de tesis que van a presentar. Recuerden que es importante, primero, asesorarse con todo lo que ustedes tienen disponible en la universidad, para luego, sí, ir ya presentando el trabajo y su director que les vaya prácticamente modificando, haciendo las correcciones respectivas conforme vaya avanzando el trabajo. También es importante, como les decía, hay que citar todos los autores, especialmente en estos capítulos que vamos a ver lo que es el marco teórico, donde vamos a hablar mucho sobre teoría, especialmente, necesitamos ir citando los autores, los libros de donde obtuvieron la información, asimismo, diferenciar lo que son las citas de más de 40 palabras, de menos de 40 palabras, que es importante para poder definir en el sistema de la normativa APA. Hay un sistema que se llama URCU. Prácticamente, este es un sistema para prevenir plagio, que contrasta el contenido de los trabajos escolares con información publicada en el Internet, así como también en las fuentes impresas y en su propio archivo, compuesto por trabajos escolares e investigaciones de todos los niveles académicos. Este recurso va a permitir a su director de tesis, no es cierto, inclusive a usted mismo, si logra poder con su director ir determinando en este sistema, prácticamente va a determinar usted qué partes del documento que usted está elaborando, inclusive diría que a veces se nos escapan, tal vez porque en el Internet nos olvidamos de poner el autor, muestran similitudes con otras fuentes. Y eso ya determinaría que prácticamente existe un plagio. Es muy importante utilizar este sistema, el director especialmente, para que pueda determinar si han existido diferencias, porque a veces podemos cambiar ciertas palabras, pero el texto sigue siendo lo mismo, para el trabajo de investigación. No recuerden que un trabajo de investigación, lo más importante es la investigación que uno realiza. Si bien se puede citar, es lógico, o es normal que después de haber citado, hagamos nuestro propio comentario de lo que hemos investigado. Para esto es importante citar las normas APA. Vamos a utilizar las normas APA, la sexta edición. Ustedes, inclusive, en sus programas de boro, ya tienen las normas APA. Revisen que tengan la sexta edición, y van a ir automáticamente, van a ir poniendo ya las referencias, donde al final simplemente, con este programa, ustedes ya le van a salir todas las referencias que usted ha ido ingresando. Pero siempre recuerden, respetando la normativa que existe para esto. Hay las normas APA, sexta edición, donde usted tiene para los parafraseo, tiene las citas, tiene si es que es la cita textual de un libro, si es la cita en relación al autor, tiene varias formas de cómo interpretar. Igualmente, si es que es de una bibliografía, a lo mejor si es de obtenido de páginas web, de correos electrónicos, a lo mejor también si obtuvo usted de alguna revista en un periódico, tienen diferentes modalidades para expresar de dónde usted consiguió la información en la normativa APA. Con estos antecedentes, es importante nosotros ya orientarnos, o prácticamente encasillarnos en nuestro trabajo de titulación. Lo primero que ustedes deben conocer ya es su título con el que vamos a empezar este trabajo. En el programa se ha puesto que el título va a ser una auditoría de cumplimiento de leyes y regulaciones al área de recursos humanos, o de talento humano, dependiendo la entidad, si es público o privada. Pero vamos a poner el nombre, humanos de la entidad X, Y, Z, compañía limitada, correspondiente al periodo, partimos desde el primero de enero al 31 de diciembre del 2014. Recuerden, siempre cuando ponemos periodo, fijemos desde el primer día del año, en este caso, hasta el final del 31 de diciembre del año 2014. Es importante citar los dos meses, porque es el alcance que vamos a tener a nuestra auditoría. Muchas veces solo encontramos correspondiente al periodo 2014, y en ciertas ocasiones vemos los trabajos revisados, que son prácticamente la auditoría se ha hecho solo primero o segundo semestre. Es importante entonces citemos la fecha, desde el primero de enero al 31 de diciembre del 2014. Recuerden poner el nombre de la empresa tal como está en sus estatutos, ya que muchas veces en una empresa privada es lo que da la diferenciación para saber si es anónima, es compañía limitada, es comandita, o a lo mejor de economía mixta. Y con eso la normativa puede cambiar o puede variar lo que nosotros vamos a investigar. Entonces el título lo vamos a tener de esa manera, auditoría de cumplimiento de leyes y regulaciones al área de recursos humanos o de talento humano, dependiendo si es privado o pública, de la entidad XY o Z correspondiente al periodo 1 de enero al 31 de diciembre del 2014. ¿Por qué les digo depende mucho el título si es de recursos humanos o de talento humano? Porque en algunas empresas, especialmente lo que tiene que ver pública, ya la gestión se la hace con departamentos de talento humano, mientras en lo privado todavía se sigue manejando lo que es recursos humanos. Y lo que vamos a analizar en este trabajo de investigación es prácticamente orientado a los subsistemas del talento humano o de recursos humanos, como vamos a ver más adelante. Vamos a hacer la comparación de las normas orientadas a lo que tiene que ver con el talento o el recurso humano. Teniendo ya el título, tenemos que conocer cuál es el problema que nos originó hacer o realizar ese trabajo de investigación. Como problema nosotros tenemos la falta de una auditoría de cumplimiento legal y normativa en las operaciones financieras, administrativas, económicas y de otra índole en la entidad. No permiten determinar si los procedimientos utilizados y las medidas de control interno están de acuerdo con las normas que les son aplicables y si dichos procedimientos están operando de manera efectiva y si son adecuados para el logro de los objetivos de entidad. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de auditorías, si bien es cierto, utilizan lo que es cumplimiento, pero para sustentar los diferentes tipos de auditoría, no existe una sola que lo haga en sí, solo al cumplimiento de normas. Esta auditoría de cumplimiento, que proviene de la auditoría integral, que se llama. La auditoría integral se clasifica en cuatro tipos de auditoría, que son la auditoría de gestión, la auditoría financiera, el control interno y la auditoría de cumplimiento. Este nuevo tipo de auditoría nos permite revisar si se está encasillando prácticamente ese trabajo de la empresa o de la entidad al cumplimiento de esa normativa, que es la que trae muchas veces responsabilidades en el ámbito público y el error muchas veces en el ámbito privado. Ahora, el cumplimiento de la normativa es lo más importante que puede existir, porque de ahí pueden partir los errores o pueden partir los diferentes fraudes, inclusive en lo privado, o lo administrativo y civil, y el indicio de penal en lo público, que va a determinar sanciones, tanto para los administradores, así como hasta terceras personas que han participado de este proceso. Prácticamente, vuelvo a repetir, el cumplimiento de la normativa, es la base fundamental en cualquier proceso de auditoría. El objetivo general que vamos a tener en nuestro trabajo justamente es realizar el examen de auditoría de cumplimiento de leyes y regulaciones a la gestión, ya les decía, de talento humano, de la entidad público-privada, si es que es privada, si es que es pública de talento humano, si es que es privada, sería de recursos humanos, dependiendo cómo lo tengan en unidad, correspondiente al periodo 1º de enero al 31 de diciembre del 2014. Ese va a ser nuestro objetivo principal. Teniendo objetivos específicos, que son verificar si la empresa cumple con las disposiciones legales que le son aplicables en el desarrollo de las operaciones, ejecutar el proceso de auditoría de cumplimiento al examinar las leyes y regulaciones de una entidad pública o privada, analizar el impacto de la aplicación o no aplicación de la normativa auditada y recopilar la información en un documento entregable, que es lo que ustedes van a hacer a través del informe que al finalizar el trabajo se tiene que presentar. Como ven, prácticamente nos orientamos sólo a lo que es la auditoría de cumplimiento orientado a lo que es el cumplimiento de normas y regulaciones en la entidad y en este caso a la normativa que se emite por el Ministerio de Trabajo para el cumplimiento en lo público y también en lo privado y también en las normativas internas que tengan las entidades privadas y en el caso de empresas públicas especialmente a su norma interna de talento humano. La justificación para realizar esta auditoría de cumplimiento, como les había dicho anteriormente, tiene que ver con que es algo innovador. Por ejemplo, hay que ver las regulaciones prácticamente que son muy diferentes a las auditorías financieras, por ejemplo. Aquí nos dirigimos sólo a lo que es la normativa jurídica, a la normativa interna que tiene que haber entidad, a la normativa general, específica y basado siempre en lo que son las normas internacionales, prácticamente las entidades fiscalizadoras y superiores que son el ISAI para lo que es público. Así también tenemos lo del INTO-SAI, que son ya prácticamente las directrices que nos han dado y que las dividimos en tres tipos. Tenemos la ISAI 4000, que es la introducción general a las directrices para la auditoría de cumplimiento. Tenemos la ISAI 4100, que son directrices para las auditorías de cumplimiento realizadas separadamente de la auditoría de estados financieros. Dicho trabajo puede llevarse a cabo como parte de una auditoría de rendimiento o separadamente como otro tipo de auditoría. Y tenemos la ISAI 4200, que son directrices para las auditorías de cumplimiento asociadas a una auditoría de estados financieros. Tenemos toda esa información que nos va a permitir llevar a cabo lo que es una auditoría de cumplimiento. Asimismo, en el sector público tenemos lo que es las normas ecuatorianas de auditoría gubernamental, en lo que tiene que ver la evaluación de cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que está en la NEAG EAG 03. Asimismo, también tenemos el Acuerdo 019 de la Contraloría General del Estado en el año 2002, publicado en el Registro Oficial 6 del 10 de octubre de 2010, que es que, en esencia, dice que la ejecución de la auditoría gubernamental se evaluará en cumplimiento de las leyes y reglamentos aplicables al desarrollo de actividades de gestión financiera y de apoyo de los entes públicos. También en lo que tiene que ver con entidades privadas, tenemos las normas internas que tiene cada entidad para el cumplimiento de sus responsabilidades. En los estatutos de cada entidad también van a estar establecidos los cumplimientos de las normas, a lo que debemos llegar, y especialmente en el ámbito de talento humano y de recursos humanos, esas normativas internas que debemos tener, esa clasificación de puestos que debemos realizar, también esos tipos de selección de personal como se va a realizar, todo tiene una normativa y nosotros vamos a enfocarnos a si han cumplido o no han cumplido con esos procedimientos establecidos en las normas tanto internas como en las normas generales y específicas del sector público y del sector privado. El sector privado, por no ser público, no tiene normativa. El Ministerio de Trabajo rige a la norma, al sector privado. Es así que, por ejemplo, el Código de Trabajo es obligatorio en lo que tiene que ver el sector privado. La hipótesis. El examen de auditoría de cumplimiento de las operaciones financieras, administrativas, económicas y de otra índole de una entidad, permitirá obtener una evaluación completa de los aspectos de cumplimientos para establecer que dichas operaciones se han realizado conforme a las normas legales, reglamentarias, estatutarias y de procedimientos que le son aplicables y generarán un informe de aseguramiento que soporte de manera adecuada las decisiones gerenciales y proporciona acciones de mejoramiento para la empresa. Esto es lo que vamos a nosotros a llegar a comprobar con el trabajo de investigación que vamos a presentar. Vamos a comprobar, ¿no es cierto?, el cumplimiento de las operaciones financieras, administrativas y económicas. Vamos a establecer ese cumplimiento. Vamos a ver justamente que ese examen de auditoría de cumplimiento a las operaciones estatutarias, reglamentarias y procedimientos han sido aplicables y nos generó un informe, que es el que vamos a presentar al final, en donde de manera adecuada vamos a ver esas decisiones que se tomaron por los administradores para mejorar esa empresa. Así que tenemos todo el trabajo de investigación listo por delante, solo estén ustedes, señores estudiantes y señores directores, en el caso de Ares Revisar, de implementar este nuevo tipo de auditoría. Y qué mejor hacerlo a nivel de los estudiantes de la Universidad Técnica Particular de Loja, donde están siendo un modelo innovador y que puede esto prácticamente renovar todo lo que es a nivel de auditorías, ya que es algo nuevo y nunca se ha hecho una auditoría específica en lo que tiene que ver el cumplimiento. Como les decía, siempre ha ido acompañada prácticamente con otros tipos de auditoría. Los esquemas que vamos a revisar, especialmente en estos videos, van a ser el capítulo 1 y 2, que tiene que ver con el marco teórico referencial en su base legal y normativa. Asimismo, vamos a ver lo que son las consideraciones jurídicas, las consideraciones iniciales, el proceso de la auditoría de cumplimiento, la ejecución de la auditoría y obtención de la evidencia, el cuadro de cumplimiento que va a ser el resultado que vamos a tener y prácticamente el seguimiento. Es el proceso de seguimiento que lo hacemos a través de las recomendaciones. Esto vamos a analizar en estos videos que tenemos, en esta videoconferencia, para que ustedes puedan prácticamente cualquier duda, cualquier inquietud, irlas resolviendo o puedan orientarse o puedan guiarse de acuerdo a lo que estamos revisando. Es importante, primero, para poder hacer este tipo de auditoría, diferenciar en lo que es lo público y lo privado. Como nosotros habíamos visto, que prácticamente tenemos, en la primera parte, lo que es la auditoría de cumplimiento, su definición, y así mismo, si es que es privado o público la empresa que va a realizar, es importante determinar si es público o privado, porque eso va a cambiar la normativa a la que usted tiene que examinar. En el capítulo 2 ya viene el análisis institucional, que vamos a ver aquí. Vamos a ver el tipo de organización a la que usted va a hacer el examen. Vamos a ver cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, qué competencias tiene. Vamos a ver también el área de talento humano o de recursos humanos a lo que vamos a examinar. Vamos a ver ese diseño, esa descripción prácticamente y valoración de puestos. Vamos a ver qué normativa tienen el reclutamiento y selección de personal, la evaluación del desempeño, y después terminaremos viendo la normativa que vamos a aplicar a esa empresa. Pero claro, todavía enfocado a lo que es el marco teórico. Recordemos que en el marco teórico tiene que estar expresado lo que es los autores o las fuentes de donde obtuvieron la información. Entonces, para poder empezar nuestro trabajo, vamos primero a diferenciar lo que es la empresa pública y lo que es la empresa privada. Y podríamos decir que la ley de compañías, en el artículo 2, determina qué es una empresa privada. La empresa pública está determinada en el artículo 225 de la Constitución que tiene que ver, en cambio, con lo que comprende el sector público. Las empresas privadas, de acuerdo al artículo 2, ley de compañías, pueden ser de cinco clases. La compañía en nombre colectivo, la compañía en comandita simple y dividida por acciones, la compañía de responsabilidad limitada, la compañía anónima y la compañía de economía mixta. Estas cinco especies de compañías constituyen personas jurídicas que a su vez son las clases de compañías que tiene el país, además que puede existir la compañía accidental o de cuentas de participación. Pero las cinco son básicamente las compañías privadas que existen en nuestro país. De ahí tendríamos ustedes en su trabajo. Van a ir diferenciando, porque van a poner lo que son las empresas públicas, las compañías privadas y también deben poner lo que son las instituciones públicas, que es muy diferente a lo que son empresas públicas. Aquí tenemos tres aspectos que diferenciar. Empresas privadas, empresas públicas e instituciones públicas o entidades públicas. Muy diferentes. La normativa es muy diferente para cada una de estas. Así que tenemos que saber diferenciar exactamente. Por ejemplo, en lo privado de las cinco compañías, ustedes van a ir poniendo las principales características que tienen este tipo de compañías. Porque vamos a saber en cuál nos encontramos, nuestro tema en cuál se va a realizar. Si es que es compañía limitada, es muy diferente a la anónima, por supuesto. La limitada se rige, ¿no es cierto?, por participaciones. La anónima, por acciones. En el un caso hay accionistas, en el otro son socios. En el otro, junta general de socios. Miren las diferencias que comienzan a partir desde ahí. Entonces ustedes van a revisar y van a tener que poner por cada empresa, no sólo orientada a la empresa que ustedes van a hacer, sino por cada empresa, por cada tipo de empresa tendrán que hacer sus características. Después en el trabajo ya que entremos a la investigación y al desarrollo de la tesis, se van a orientar exclusivamente al tipo de empresa que van a realizar. Pero en el marco teórico vamos a poner los cinco tipos de empresas. Por ejemplo, vamos a revisar lo que es la compañía de nombre colectivo. Tendrán que poner las principales características. ¿Cómo está constituida? Por ejemplo, en este caso nos dice, el extracto de las escrituras debe contener los nombres de los socios, la razón social, objeto y domicilio de la compañía, el nombre de los socios autorizados para obrar, administrar y firmar por ella, la suma de los aportes entregados o por entregarse para la constitución. Miren lo importante que es. La razón social es la fórmula iniciativa de los nombres de todos los socios o de alguno de ellos con la agregación de las palabras y compañía. Pues vamos a ver las principales características. Otras características de vuelta en cambio de la compañía e comandita simple. La razón social será necesariamente el nombre de uno o varios de los socios solidariamente responsables, al que se agregará simplemente las palabras compañía e comandita. Otro tipo de compañía, la compañía limitada. Miren que la compañía limitada y la anónima son las que más se dan en el país. Aquí les decía, estas prácticamente, estas que hemos analizado, se dan por socios, por participaciones. En las otras que vienen, acciones, accionistas, diferencias. Junta general de socios, junta general de accionistas. La compañía responsable limitada, un capital mínimo pagado, ¿no es cierto?, de 400 dólares. Se divide por socios, por participaciones. Cada uno responde por lo que tiene en este caso. Tiene que ir de ley acompañado con compañía limitada al final. Luego tenemos la compañía anónima, cuyo capital se divide en acciones negociables y está conformado por aportación de los accionistas. Aquí ya el capital es de 800 dólares. Y tiene que decir compañía anónima, de sociedad anónima. Entonces miren las diferencias que puede haber la una con la otra. Y de aquí esas diferencias determinan inclusive lo que son las leyes. Y terminamos con lo que es la compañía de economía mixta. Esta compañía de economía mixta, que es la que se conforma con capital privado y capital público, ya tiene algunos cambios, algunas modificaciones, que vamos a analizar especialmente cuando revisemos lo que son las empresas públicas. Esta compañía de economía mixta está tendiendo a desaparecer en cierta forma porque ya la ley de compañías, la ley de empresas públicas, la LOE, determina a esas empresas como subsidiarias que revisaremos más adelante. Entonces, prácticamente yo les digo a ustedes que este tipo de compañías o lo que hemos revisado, lo que estábamos analizando, son lo que nos va a dar la pauta en lo privado para ver qué es lo que nosotros vamos o tenemos que diferenciar entre lo público y lo privado. Esas normas cambian mucho. Esa normativa nos da prácticamente en una auditoría de cumplimiento, nos va a dar qué es lo que debemos revisar. Nos va a dar la razón de lo que tenemos que hacer. Nos va a decir entonces qué vamos a realizar nosotros. Eso es lo más importante al diferenciar lo que es la compañía privada con las empresas públicas. Las empresas privadas que estábamos analizando, por lo tanto, podríamos decir que tienen una diferencia muy grande en lo que es su reglamentación, en lo que es sus normas, sus leyes a regirse. En este caso, las empresas privadas se manejan por la ley de compañías, se van a manejar también por el código de trabajo, se van a manejar por sus normas internas que tengan, por los estatutos que van a mantener, porque a la creación siempre se crea con un estatuto, con una escritura pública, en muchos casos cuando se hace constar el estatuto, y hay ciertas normas sólo para lo privado que no puede ir en lo público, así como en lo público que no va en lo privado. Es lo que tenemos que diferenciar para poder hacer nuestro examen de auditoría, de lo que tiene que ver el cumplimiento de normativa y regulaciones. En este caso, hemos visto ya lo que es empresas privadas. A continuación, veremos ya lo que son empresas públicas en el siguiente video. En lo que tiene que ver en el primer video, yo les agradezco mucho su atención, y, por favor, acojamos las recomendaciones que nos van a servir para realizar nuestro trabajo. Muchas gracias. Gracias.